El Comité para la Protección de Periodistas emitió este miércoles un informe alertando sobre la censura y los ataques a los que se enfrentan los caricaturistas en muchos países del mundo, como Venezuela. El documento sostuvo que los medios de comunicación en el país parecen haberse ido a las presiones del gobierno nacional. El documento colocó el ejemplo del caso de la caricaturista Raima Suprani, quien fue despedida de El Universal luego de publicar una imagen utilizando la firma del fallecido presidente Hugo Chávez. Las declaraciones de Suprani y el Comité fueron que el dibujo molestó porque desmontaba toda una iconografía sagrada que el gobierno quiere venderle a los venezolanos. El documento repasa la situación de los dibujantes satíricos y amenazados en algunos casos por extremistas. Señaló que la labor de los caricaturistas tienen la capacidad de trascender fronteras e idiomas, por lo que las amenazas a las que se enfrentan superan con mucho el extremismo islámico.